Bueno, bienvenidos a Marco Soviet. En esta serie de videos intentaremos resolver uno a uno los ejercicios del libro Introducción al Análisis Real, el Bartle comúnmente conocido. Empezamos con la sección 1.1, el primer ejercicio. Dice, si A y B son conjuntos, mostrar que si A es un subconjunto de B, si y solo si A intersección B es igual a A. ¿Esto qué quiere decir? Con dibujitos tenemos aquí un conjunto B. Ese conjunto B dice que va a existir un subconjunto A dentro de B, es decir, A está contenido en B. ¿Y esto qué quiere decir? Que la intersección de A con B va a ser igual a A. Y efectivamente en este dibujito, A intersección B, pues es simplemente A. Lamentablemente esto no basta, ¿no? Esto no sirve. Hay que hacer una... intentar, pues, hacer algo un poco más elaborado. Muy bien, como en nuestro enunciado tenemos A está en B, si y solo si. A intersección B es igual a A. Entonces, esto puede reescribirse así. Este puede reescribirse de esta forma. A está en B, si y solo si. A intersección B es igual a A. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Es una doble implicación. Vamos a hacerlo primero de que si A está en B, entonces la intersección de A con B es igual a A. Muy bien. Entonces, escribimos que A está contenido en B, entonces implica que A intersección B va a ser igual a A. Para poder probar esto, lo que tenemos que hacer es iniciar de este lado, ¿no? Suponemos que existe algún alfa. Ese alfa va a pertenecer a B. A A, perdón. Va a pertenecer a A. Si alfa pertenece a A, ¿qué sucede? A alfa pertenece a A, pero como alfa pertenece a A y A está contenido en B, entonces ese mismo alfa va a pertenecer a B. Por lo tanto, si alfa pertenece a A y alfa pertenece a B, entonces alfa pertenece a la intersección de A con B. Si esto de aquí lo consideramos como verdadero y sirve para cualquier alfa en A, ¿qué quiere decir esta parte de aquí? ¿Quiere decir que A va a estar contenido en A intersección B? ¿Sí se entiende por qué? Tomamos un alfa en A, en este conjunto, en el primero, pero el primer conjunto está contenido dentro de un segundo conjunto que llamamos B. Si un alfa está contenido en A, ese alfa va a estar contenido en B. Es decir, puede estar contenido en los dos. Si alfa está en A y alfa está en B, entonces alfa está en la intersección de ellos dos. Y si alfa es para cualquier elemento de A, entonces todo A va a estar contenido en la intersección. Ahora, ya habíamos dicho que A está contenido en B. Si A está contenido en B y se cumple esta parte de aquí, que A está contenido en la intersección, entonces ¿qué podemos afirmar de esas dos afirmaciones que ya teníamos? ¿Qué podemos concluir? Si A está en B y A está en la intersección, entonces A va a ser igual a A con la intersección de B. Para la solución, la implicación de vuelta, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Lo que tenemos que mostrar es que A es igual a A intersección B. Entonces, eso va a implicar que A está contenido en B. Es decir, hace rato, es un momento, iniciamos en esta parte, hacia acá. Ahora vamos a mostrar de regreso. Si tenemos que A es igual a A con la intersección de B, entonces podemos decir que A es un subconjunto de A intersección B. Recordemos que dos conjuntos son iguales si son subconjuntos de sí mismo. A va a ser subconjunto de B y si B es subconjunto de A, entonces si se cumple esto, A es igual a B. Por lo tanto, si A es igual a B y B es otro subconjunto, en este caso es este de aquí, entonces se cumplen estos dos de aquí. Por lo tanto, por eso, pasamos esta parte. Ahora, llamemos un beta que va a pertenecer a A. Como un beta pertenece a A, beta también va a pertenecer a A intersección B. Muy bien. Pero A intersección B, a su vez, es un subconjunto de B, del mismo B. Con esta parte, esta parte es muy importante. Con esta parte podemos ir concluyendo el ejercicio. Algunos ya pueden ver hacia dónde vamos a llegar. Entonces, como B pertenece a A y B pertenece a la intersección A con B, pero al mismo tiempo A intersección B es un subconjunto de B. Ahora, podemos decir que si beta pertenece a A y A intersección B pertenece a B, entonces beta también va a pertenecer a B. Si se cumple que beta pertenece a A, que A intersección B pertenece a B, y B, beta pertenece a B, también ya habíamos dicho que beta pertenece a esta intersección, por lo tanto, como beta pertenece a esa intersección, aquí, pero esa intersección también pertenece a B, podemos decir que beta pertenece a B si quitamos esto de aquí. Como esta parte se cumple, podemos escribirlo aquí, que A es un subconjunto de B. Y bueno, así terminamos el ejercicio de hoy. Poco a poco iremos escribiendo las demostraciones más correctamente, pero por ahora lo importante es que se entiendan las ideas, y poco a poco también iremos aprendiendo a redactar nuestras propias demostraciones. Ese es el primer video, y también la intención es subir otros libros. Los candidatos que ahorita tengo en mi mente es el Hoffman, de álgebra lineal, y el de Midovich, de los ejercicios de análisis matemático. A ver si se pueden ir subiendo simultáneamente. Ahí en los comentarios, a ver, señalen si hay algún error, algún problema, o si algún otro libro les interesa, pues lo estaremos subiendo muy pronto. Hasta luego.